Mi primera pregunta es cómo te sientes ahora que Juca salió, te sientes más inspirada, más energizada para irte al mundo con tu música. Estoy súper contenta, súper agradecida, I'm very, very excited y con mucha expectativa de cómo la gente va a reaccionar a la música que voy a seguir sacando, and I'm just very happy. Sí, y siempre te preguntan qué inspiró Juca, pero para mí creo que cada canción tiene un aspecto de nuestra personalidad y quería preguntarte, cuando oyes a Juca, ¿qué dice de ti como persona? El party, la alegría, you know, I love to hang out with my girls y quería que mi primera canción reflejara, ¿sabes? Algo alegre, algo cool. Y creo que eso es lo que me inspiró a escribir Juca y que Juca fuera mi primera canción, una canción alegre para salir con tus amigas, pariciar, and to have fun, you know. ¿Cuál sería tu fiesta de sueños? Si lo pudieras planificar, ¿qué quisieras? ¿Quién invitarías? Puede ser hasta el límite, no tienes límite. Mi fiesta soñada. Mi fiesta soñada, honestly, would be like with Carl G. And all my friends and family, pero like, sí, o sea, no sé, porque como con ella, que es mi ídola en ese género, y mis amigos y mi familia y los fans, you know, like, just, y que todo el mundo fuera feliz, like. ¿Se puede oír la inspiración de Carl G? ¿Qué te atrae tanto cuando, yo siempre cuando admiro a un artista, hay un nivel como, tú eres como yo me imagino. Cuando ves a Carl G, ¿qué te imaginas ella tiene que tú puedes tener? ¿O cómo ella es un ejemplo de cómo tú quieres ser como artista? Yo siento que ella es la perfecta explicación del que Persevera alcanza, y admiro mucho su carrera, desde hace muchos años la sigo, y ella es la perfecta descripción del que Persevera alcanza, y su carrera, how she has worked so hard, y le ha abierto las oportunidades a todas estas niñas de ese género urbano, que es predominado por los hombres, y creo que ella y muchas chicas como Becky G y The Queen están ayudando a abrir ese camino a muchas niñas como yo, y como muchas otras que están pidiendo el género, y están abriendo puertas para todas nosotras. Y creo que eso es ya. Sí, y todavía son jóvenes. You know, like, how she is, I just love her. Yeah, y todavía son jóvenes, y ya están como rompiendo barreras. Y cuando piensas en eso, ¿cuáles son las barreras que tú crees son las más difíciles para perseverar cuando uno está haciendo su propia carrera? Ganarse, por supuesto, el amor del público, y que la gente se conecte con tus canciones. Yo creo que para mí lo más importante es, y siempre va a ser, que la gente se conecte con mi música. Y eso creo que es la base de todo. Esa es como mi gran barrera, y yo creo que cuando yo, when I break that, ahí es when I'm going to be like, you know, I made it, or I'm, lo estoy ahí logrando. Vas a respirar más fácilmente. Cuando creas esa conexión con la gente, con los fans que se inspiran y que se conectan con tu música, ahí es donde yo pienso, yo, Camila Sterling, es when you're really starting to do your job. Yeah. Y, you know. ¿Y quieres esa conexión que sea de fiesta, que sea de amor? Cuando ves tu música, no tan solo hookah, pero lo que va a salir, ¿cómo definirías esa conexión entonces? Basado en mis experiencias personales, las canciones que vienen son escritas basadas en mis experiencias personales, ¿sabes? Cosas cotidianas que le pasan a todo el mundo, que vivimos de amor, desamor, desilusión, todas esas cosas. So, quieres ser como una guía para la gente. Exacto, y también de empoderamiento, ¿sabes? Yo quiero que las chicas se empoderen, you know. I feel, hoy en día, como que las niñas nos vamos dando en el internet, que nos social media, y no. Yo quiero que, o sea, que nos unamos, que unidos somos más, y así es como mi, y que sigan sus sueños. ¿Quién te empoderó a ti, de las mujeres en tu vida? Mi mamá. Mi mamá siempre ha sido mi, esa persona que me ha empoderado y me ha sacado de muchas cosas. My mom. Y ella dice algo que siempre hay como una cosa que tu mamá siempre dice, eso es lo que me gusta de ti. Tú siempre haces esto. ¿Ella ha mencionado una cualidad de tu persona que adora especialmente? Mi berraquera. Es una palabra en colombiana que no sé, o sea, como mi fuerza, mi, you know, because I've been through a lot of things, y mi mamá siempre es mi berraquera, es una palabra colombiana. Es. Es, you know, you know, I was born in Colombia, I lived there for so many years, then I have to move here, I didn't know English, so many things. So, eso es como siempre me, 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 me dice. Y ahora que sí, you know, working on this huge stream, that it's almost coming through, so, eso. You know, me haces pensar porque has pasado por tantas cosas y ahora estás haciendo tus sueños, y para mí, a veces pienso lo más difícil es triunfar, porque uno ya sabe que puedes sobrevivir lo malo, pero ese sentido de gané, puedo hacerlo todo, eso es lo que me da más miedo. Exacto. Yo siento que eso es lo que, lo que realmente todos buscamos, you know, like, es, ese, ese feeling de, you know, I made it. Sí, ¿sabes? Y me pregunto, porque mencionaste, tan solo con ir de Colombia a Miami, ese cambio, como uno se puede sentir, I made it. You know, like, porque has pasado por tanto, como, como uno puede manejarse o calmarse para sentirse esa, wow, lo hice. ¿Sabes? Esa satisfacción de hacer las cosas y yo siento que, you know, la vida te pone tantos obstáculos que cuando you get to a certain point where you just, you know, feel esa satisfacción de que you're, like, I made it. Y, no, en mi experiencia, ¿sabes? Después de la tormenta siempre sale el sol. Y esa es otra cosa que quiero llevar, ese mensaje que quiero llevar a todas las personas. Que luchen por sus sueños, que no importa qué tan a veces sea oscuro, se vea el camino, después de la oscuridad siempre sale el sol. Y todos los sueños se hacen realidad. Y when you do what you love and you work for it, la vida te lo da. Me inspiras mucho porque lo que dijiste al principio creo que es perfecto, que es cómo uno se puede sentir satisfecha con lo que está pasando en el arte o la obra de haciendo hasta que uno se siente feliz con triunfos. Sí me entiendo. Es como uno necesita sentirse, por lo menos estoy haciendo. Hay honra en eso. Right. Yeah. Pero me dieron que estudiaste periodismo. Casi siempre eso pasa con cantantes. Casi no. Hay un vínculo. Sí, lo que pasa es que cuando yo me gradué de high school, siempre me gustó la música. Pero cuando yo me gradué de high school, mis papás fueron como, you know what, sabemos que te gusta el mundo del arte y sabes ir a las cámaras, pero no siempre funciona. O sea, no todo el mundo lo logra. Deberías estudiar lo que tenga que ver con las cámaras, bla, bla, bla. Y bueno, sabes, ir a Plan B. Y entonces empecé a estudiar periodismo. Hice dos años de college. Pero entonces I got to a point where I was like, you know what, like I'm not happy. Y no quiero llegar a una edad y decir, wow, no intenté hacer realmente lo que en el fondo de mi corazón siempre quise. Quiero llegar a los 30 años y decir, wow, soy una adulta frustrada, nunca intenté ser artista, bla, bla, bla. Y quise como darle un stop y empezar otra vez en la música, retomar todo eso que de niño dejé. Y qué parte de periodismo te fascinó? Las políticas, entretenimiento, qué? Entretenimiento era como para, sabes, it was just to be part of that word y tener como algo más estable, you know? Yeah. Siempre uno hace eso porque casi siempre cuando hablo con gente de prensa, quieren ser escritores, quieren ser artistas, quieren ser directores y ven periodismo como una puerta a ese mundo. Pero lo que tú estás diciendo es, no, la puerta es la puerta. Si quieres ser actriz, sea actriz. Exacto. La plataforma es como que nos creo que a veces, no sé, los papás nos inculcan esas cosas, pero yo siento que al final del día uno tiene que lograr abrir la puerta en lo que realmente es. Si quieres ser actriz, si quieres ser cantante, si quieres ser doctor. Aquí por la puerta de la puerta del deseo. Ajá. Ok. Entonces, ¿qué pasa tú? Y ahora me gusta que te guste. Yeah. Yeah. No. Y culminando todo esto con hookah, entonces iba a preguntarse que un poquito como silly, pero si pudiera ser un sabor de hookah, ¿cuál serías y por qué? Fresa. Strawberry. Porque I love strawberries. Esa es mi preferido sabor de hookah. I love it. Y hay una lírica en la canción cuando tú lo oyes que dices, oh yeah, esa es yo como fresa. Sí. Yeah. ¿Cuál es la lírica que te, la parte de la canción que dices, esa soy yo como fresa, esa es mi personalidad o es mi línea favorita de la canción? Que las nenas quieren VIP. Like, como que las, que nosotras queremos ir, las nenas quieren VIP, de la fiesta, de, porque como like I said before, el, como el main point de la canción para mí era que de salir to have fun with your friends, with your girls, you know, enjoy your time. Y esa es como la, la parte que me representa a mí de la canción. Eso sí es lo que me gustó de, de la canción. Hay como una, un nivel de liberación y festejo, como diciendo, girls night out. Like, las muchachas de verdad lo quieren. No es todo siempre sobre los chicos, aunque eso pasa, bienvenidos sean, pero es como quiero divertirme y ese aspecto no es simplemente de ser mujer, es de ser humano. Ajá, exactamente. Cada uno quiere su fiesta. Exacto. Como que, you know, que las nenas quieren VIP, girls want to have fun, you know. It's not about going out and meet guys, about, you know, going out with your friends, with your girls and have fun, and have fun at the time. Yeah, like treating yourself. I guess that's bien. Yo soy mi propia VIP. Exacto. And, you know, en el video, you know, casi todas éramos mujeres. En la directora fuera, habrá castellanos, es una mujer, y más en este género, que es un género que está predominado por los hombres. Y ahora nosotras las chicas. Entonces, quise que todo fuera all about the girls y el empoderamiento. Y cuál sería, me dijiste algo interesante, porque, como dijiste, este es un género dominado por los hombres, pero también las muchachas quieren oírse a sí mismo, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cuál sería, viendo Juca como un previo de la música que va a venir, cuáles son las canciones que estás más emocionada, que va a ser como un previo, que va a continuar la dominación de mujeres en este género, o el subimiento más? ¿En mi música? Sí. ¿Cuáles son las canciones que van a venir? O las, bueno, las canciones que vienen, bueno, la canción que viene es de, también como tiene su woman empowerment, pero también va a ser todo basado en experiencias personales mías, y que la gente se pueda conectar con ellas. ¿Hay una experiencia en particular que estás emocionada a compartir? Una de desamor, pero no es la que viene, es una que, it's coming. Yeah. ¿Y va a ser más suavecito o va a ser como, mmm? Algo diferente va a ser. Creo que la gente va a ver otra, otra parte de mí, otra parte completamente diferente de Camila. Vi algo, mandaron un mensaje, Chinatown, eso. El video lo grabamos en Chinatown. ¡Oh! Perk, el estudio, sí. Lo agregamos en un estudio en Chinatown, ahí adecuamos como si fuera una discoteca, le pusimos luces de neón, todas las chicas bailando, la hooka, el alcohol party. Y ahí grabamos en New York. Quería que fuera un vibe diferente, you know, because I live in Miami, y most of the videos del reggaetón siempre son como en Miami, LA. El beach, yeah. Un vibe diferente. That must have been really fun. Yeah, it was really fun. Did it, ¿Se sintió que estabas grabando, o se sintió más como era fiesta de verdad? No, I really, I really had fun. Creo que todas la pasamos increíble, el elenco fue increíble, y creo que fue, we actually, we recorded the video en 12 horas, y realmente felt like if it was like five, because I really had a great time. Wow, eso inspira, porque culminando la entrevista, creo que esos son los momentos cuando, como dijiste, uno se siente satisfecha. Yeah. Todavía el mundo no me conoce, pero yo conozco que puedo conocer el mundo, que puedo sentir como el mundo. Yeah, I love that, love what you just said. Yeah, yeah. Pues casi siempre, creo que tenemos, ok. Casi siempre termino la entrevista, poniendo como un oráculo. Si quieres, te tomo uno. Es como oráculos de positividad, afirmaciones. Ok. Ok, yeah, great, why not? Yeah. Solo, oh, ok. Te salió esta, que es la reina de fuerzas, y eso significa alguien que va a dominar, alguien que va a ganar, pero simplemente primero necesita encontrar su balance, entenamente, en términos de su divinidad, y su materialidad, si me entiendo. Es como tú puedes cambiar, alguien positiva, que puede manifestar, que puede hacer todo lo que ella quiere, pero primero necesita balancear. Oh my God, that's so cute, thank you. I love that, I love that card, because es un, es una afirmación bien poderosa, y lógica también, cuando uno lo piensa, siempre hay que mirarse, a sí mismo, para ver, no sé, cómo explicarlo, cuando uno es tan poderoso, es fuerte saber que van a estar solos, es como estás amando y atrayendo al mundo, pero no lo necesitas hacer sola, porque tú eres la artista, tú eres el poder. Ok, and I hope you like the video, you know, like, yeah, I, I really like the, they send me everything, and I thought, oh, you're going to be so good, you're going to be, you're going to rise, because you're fun, and I think, como mencionaste, Becky G, Carol G, we're entering a time, where people really want that, they want, men want to hear women's voices, as much as women want to hear their voices, because it's just, I don't know, it's the same, but different, right, you know, like, it's the same thing, at the end of the day, but there's a, there is a softness, there is a coolness to it, that only a woman can bring, yeah, I agree, I agree, you're so right, you know, I think it's, we're changing the word, and I think, estas cosas, you know, es como que, están evolucionando tanto, y, it's really, I don't know how to say the word, in English, bueno, en español, que es, que, o sea, estamos, las mujeres, estamos revolucionando tanto, todo está caminando tan rápido, y siento que, las mujeres estamos haciendo una gran diferencia, and I love that, and then, solo en la música, you know, everywhere, everywhere, pero, para mí, la ironía, es que la diferencia, es saber que es lo mismo, you know, like, Carol G, and Bad Bunny, son lo mismo, en términos que son, son poderosos, nos fascina su música, música, el reggaeton, ahora, I think, Carol G, esa versión de Bad Bunny, en los hombres, yeah, 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 hay como un conexión, en sonido, en estilo, y es como uno, es como saber, wow, de verdad, tenemos mucho en común, somos especiales, pero tenemos algo en común, mucho más, yeah, okay, this was perfect, I would, I love your music, tú vas a subir, you got this, woo, en verdad, te invito a que vean hookah, invito a todos a que vean hookah, que les guste, que me sigan en mis redes sociales, arroba Camila Sterling, con doble G al final, en Twitter, TikTok, and, you know, thank you for having me seriously, yay, yay, perfecto, voy para IG Live ahora, y te invito, okay, así trabaja, necesitas entrar a la app, y cuando estamos en la app, al mismo vez, yo te invito para hablar, okay, thank you, bye, okay, bye.